Vero, te diste a haber venido desde esta misma noche para que mañana no estemos en carreras. Ay, mami, no te preocupes que cojo el primer vuelo y llego. ¿Cuál es el problema? Sí hay problema porque a qué horas te vas a maquillar, a qué horas te vas a arreglar. Pues me voy peinada y maquillada. Ay, Dios mío, Verónica, a mí me va a dar algo. No me vas a decir que te vas a poner unas espintas raras que tú tienes, ¿ah? Acuérdate, mi amor, que es una ocasión especial, que es el matrimonio de tu hermana. Por favor, escucha lo que te estoy diciendo, ¿sí? No te preocupes que me voy a ir muy bien vestida, van a quedar boquiabiertos. Bueno, mi amor, te va a pasar a tu hermanita. Dale. Flaca, mira, es ver. ¿Por qué no te conformas? Acepta que es un hecho que Santiago es nuestro yerno, apréndelo a querer. No, 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 yo no me conformo porque ahí estaba pasando algo muy extraño. Que no, que él te explicó que se reunió con esa gente de la fiscalía para explicarles por qué no va a recibir el cargo. Eso no es cierto, yo estaba ahí. Ahí se estaba hablando de algo muy complicado. El papá de Santiago se aferraba a unos documentos como si fueran la vida. Y Santiago hablaba con mucha preocupación. Sí, seguro. Además, hay una cosa muy importante. Si solamente iba a decirles que no iba a trabajar, ¿por qué se situó en una cafetería con ellos? ¿Y por qué tuvo que llevar al papá? Pues porque le gustó la cafetería, porque deben ser amigos, Rogelio. No, no son amigos ni son nada, por favor. Ahí está pasando algo muy extraño. Muy extraño. Mamá tiene razón, usted debería estar acá ayudándome a ver si mi papá deja de pensar en mí todo el día y se pone a molestarla a usted por algo. Ay, espérese que mi papá me vea, a ver que no me va a quitar la mirada encima un segundo. ¿Y por qué otro tatuaje? Pues yo diría que otros cuantos. ¿Y un piercing en la nariz? ¿Será demasiado? Yo no sé, con la noticia de mi matrimonio casi le da un ataque a ese señor. Nos tocó llevarlo a la clínica y todo, está insoportable. Bueno, bueno, yo voy viendo a ver qué tanto muestra. ¿Y usted qué? ¿Cómo se siente? ¿Se va a casar, Lina? Yo feliz. Pues, estaba un poquito ansiosa. No sé, hoy tuve una conversación con Santiago y quedé preocupada. Ahorita no le puedo contar muy bien, pero... O sea, ando muy nerviosa, muy... Yo espero que eso sea como la angustia normal de cuando uno se va a casar. Pero, Berito, llegue mañana temprano, ¿sí? Sí, la verdad la necesito. Allá voy a estar, Lina, no se preocupe. Un besito. Chao. Bueno, Andicita, llegó el momento, vamos. Arriba, arriba, arriba. ¿Y esa moda tan mal que fue? ¿Qué pensó? ¿Que le iba a violar anoche o qué? Levántese. Don Pacheco, despierte, ¿qué empezó esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué empezó? Empezó esto, empezó. ¿Y usted por qué durmió así? ¿Se pensaba escapar o qué? No, es que él me sentía muy mal, tenía como escalofríos. No, no, no. Si viéramos tiempo, se nos quitaba ella misma, usted sabe cómo. Pero no tenemos tiempo. Mejor que esté vestida. Vámonos de una vez, vámonos, se nos hace tarde, vámonos. Eh, conductor, vámonos, vámonos en movimiento, con cuidado, ¿no? Rodrigo, vamos directamente a la casa de la familia Puerta. No quiero que nadie tenga escarapelas ni chalecos que lo identifiquen como de la fiscalía. Si le preguntan algo, diga que usted es el chofer de viajes infinitos y necesitan saber otra cosa que me la pregunten a mí. ¿Todos estos carros van con nosotros? No, ellos van a apoyar la operación cocodrilo. Vámonos ya. Podemos parar en la carretera a comer algo. Es que tengo hambre. ¿Y si una cervecita de lava, este guayado tan infame que tengo, hermano? ¿Sí? ¿Están hambreaditos? Si quieren, paramos en un hotel cinco estrellas, en un restaurante lujoso y pedimos a la carta, ¿qué tal? Sí, ¿podemos? ¿Qué vamos a poder? Claro que no podemos, ¿qué les pasa? ¿Qué están pensando solamente en comer? ¿O es el día del trabajo, de ganarse la plata? A mí bien, abren los ojos y colaboren. A ver si de pronto alguien nos está siguiendo, porque eso sí, no falta el sapo envidioso que quiera dañar la fiesta. Conductor, mantenga la distancia prudentemente, como le dije, por favor. Si ve que el micrófono sí quedó bien puesto. Esa mujer lo defendió con el alma. Sí, pero es que le tocaba, porque si no el tipo la mato. Y a ver, concéntrese que de pronto pierda la comunicación. Rata, 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 llamando tilapia. ¿Me copia cómo va todo por allá? Siga. Acá tilapia todo, ¿ok? R. Rata, rata, rata. Ay, cuéntame. Cáter. No. Todo el companies. Verdad, todo el mundo. Si. Y todavía no se supo manos más. Y todavía no 하나 de aho. ¿Qué tal? Ál Ans OT AGUES. A ver, doctora. ¿Qué hace aquí si son las cuatro y media de la mañana? ¿No creemos que todo esto era a las siete? ¿Qué significa todo esto? Significa que a las cuatro de la mañana empezó la cuenta regresiva, Santiago. Necesito que empaquen toda la ropa que tengan en las maletas que tengan o si no en estas bolsas. En silencio nos vamos a ir a un refugio y después a lo que será su nueva casa. Ey, ey, ey. Alto. Lo de las bolsas me parece completamente innecesario. Sí, vamos a dejar que lleguen sus maletas y punto. Ya. Van a empezar a sospechar, van a empezar a hacer preguntas. Es más, esto es demasiado abrupto. Mire, por favor, Santiago, no me compliques más las cosas. Hace veinte minutos empezó la operación cocodrilo. Un paso en falso del señor Richard Calero, alias El Ques, o cualquier miembro de su organización se entera. Que ustedes lo delataron y cualquier persona de su familia que salga por esa puerta lo matan. Por favor, Santiago, ayúdeme con toda su familia, convenzalos, dígales que el vuelo se adelantó, pero yo en quince minutos los necesito a todos montados en esa van. ¿Y para dónde vamos? Vamos a ir a un refugio temporal en la fiscalía, después hablamos con sus hermanos, les explicamos que no hay viaje, que es lo que está pasando. Y solamente en ese momento usted puede decidir si se acoge al programa con toda su familia o si se quiere quedar. Un momento, un momento. ¿Qué estoy oyendo? Es que usted ha pensado en salirme. No, no, para nada, eso es un malentendido nada más. Ahorita hablamos de eso. Ahora necesito que me ayude con mis hermanos, por favor, necesito que empaquemos lo más rápido y... Necesito que empaquen todo en esas bolsas, no más de una bolsa por persona. No necesito que se vea como un viaje preparado o definitivo. También tienen que entregarme los equipos de telecomunicaciones, los celulares, todo lo que... Ya, 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 basta, basta. Dije que bolsas no, maletas y punto. Y aquí no hay aparatos de radiocomunicación ni nada de ese tipo de cosas. Hay celulares. Yo ahorita le entrego el mío, por favor, papá, entreguenle el suelo. No, no, pero ¿cómo se lo ocurre? Me llámala a Andy. Créame, don Bernardo, que ya en este momento está muy ocupada y no debe estar pensando en llamarlo a usted. Por favor. Por favor, papá. Papá, por favor. Gracias. Yo voy a hablar con mis hermanos. Pero, doctora, le quiero pedir un favor. Es un favor muy pequeñito. Páguenle ese tonito de empleada de la fiscalía, por favor. Recuerden que está enfrente de una familia que está colaborando voluntariamente con la justicia. Es que es un poquitico más amable, nada más. Venimos. Sí. Pero esperemos.